Buenas que tal chicos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy bueno pues voy a empezar nos han dejado tres días con este Tera que viene de pc, tres días de free to play ha salido para EPS4, estos 9, 10 y 11, 3 días como digo y para Xbox y bueno voy a arrancarlo descargado y bueno lo primero que creo que es en inglés me la voy a chascar pero quería echarle un vistacito con vosotros aprovechar estos tres días y probarlo ¿no? hasta que luego averigüe a ver la fecha definitiva como veis una beta y demás y demás vale vamos a ver si supongo que habrá que elegir el personaje e ir modelándolo al gusto de uno y empezar como digo tres días que tenemos para aprovecharlo y voy a grabar algún gameplay tampoco se avanzará mucho pero bueno por lo menos para tomar una toma de contacto con este juego que seguro que si me gusta pues bueno una vez que salga pues pues lo jugaré claro que sí vale seleccionar el servidor hay dos pues no sé cuál jugar supongo que bueno el uno o el dos bueno supongo el uno o el dos los más populares voy a coger uno cualquiera ¿no? supongo un poco creo yo que vale vale creo que el dos es el que va mejor vale creo que el dos el que va mejor y arrancamos quizá en uno ya esté saturado estos tres días supongo que todo el mundo estará estará con ello y hay que crear un nuevo personaje, vamos la verdad que la música es muy guapa vamos a ver de qué disponemos imagino que como este juego, pues bueno, ahora hago un mago tanque, guerrero, marquero y luego a las diferentes razas como digo, no sé absolutamente nada de este juego y eso que viene TC y ahora tiene bastante éxito vale vamos a ver lo que nos deja sí, bueno vale bueno, aquí se le hacen la raza y la clase como digo, en inglés no soy muy fluido pero bueno, a lo mejor algunas palabritas puntuales alguna cosita puedo hoy empezar por lo menos para estos tres días apañarme vale, raza Kastanic tenemos la Humana ah, y con este cambio vale, hombre o mujer muy guapo, eh la verdad que que la armadura y todo esto es muy chulo, eh prácticamente que más tenemos, es razas Aman el diablo o algo así el elfo el fofori eh bonito el elfo y luego el baraka bueno pues tengo que decidirme una pinta muy guapa, eh mano no me gusta Amano mucho el el Aman, eh la chica es así la chica es así impresionante, eh super gigante vale vamos a pasar a la clase vale Berserker arquero vale 10 pencero leyer con espada místico warrior con dos espadas vale sordejo eventual perfecto y luego tenemos dos bloqueadas ahí, ¿no? si necesitamos el nivel 40 para para bueno pues armadura pesada melee ataque en el 105 bloqueada la capacidad de expanda pues a mí me gusta mucho cuerpo a cuerpo y no sé si coger como warrior quizás no warrior, no pero la que yo tampoco Berserker lancero combina masivo dinámico combate pues yo creo que voy a coger el vale el Berserker armadura pesada yo creo que sí, eh pero bueno es por lo menos y este trazo de mastodonte bueno aquí tenemos para cambiar el look distintos looks bueno es que tiene una pinta fabulosa madre mía bueno es que es en algo aquí ya puedes cambiar la gorgamenta a tu gusto muy guapo, eh sí señor tienes cuantito que te elegir la cara pues unas doce no, más o menos variedad de doce señor wow vale tema de los ojos etc, 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 etc la distancia máxima y de ángulo bastante, bastante detalladito ah, la armadura wow sí señor wow chetadísima aquí hay siete armaduras wow mira qué chulada, eh tremendo bueno no empezarás con esto imagino quizás sea el su máximo esplendor cuando la escamamos no sé supongo que consiguiendo por misiones o demás, ¿no? muy guapo a la la muy guapa, eh bueno sencillita ya medio cuerpo y se la la tal wow chetadísima es oscurita esta esta está guapa vale decirais vosotros eh esta está guapa también, eh pero yo creo que voy a elegir esta grandota los hombros pecho la voz esta grandota el tono facial vamos a meter el nombre bueno ¿quién vamos a meter? pues claro que sí chicos el nombre del canal como siempre agradecido que estéis ahí ya sea por mi canal de youtube o facebook mi canal de facebook robo videojuegos sí canal de youtube probando jueguitos y estoy colotando a ver si me te ha cogido dime que no jejeje lo completamos, eh ahí está mastodonte bueno más bien tanque, ¿no? sí señor completo completito completito vámonos wow qué pinta qué pinta, eh lógicamente lo que os dije no no te van a dar la armadura de inicio pero bueno la prohibición la prohibición es esa armadura, ¿no? supongo que cuando avancemos de nivel es cogerla vale seleccionar ya hemos elegido y ahí está, eh sí señor sí señor play o splay vámonos véngalo muy guapo, eh hombre hay que probar hay que probar probaré alguna otra raza pero bueno en 3 días no creo que me dé tiempo mucho más porque si no nos metemos 3 días con uno y si al final me hago con el juego al final me hago con el juego si al final me hago con el juego pues probar el resto de razas y la sesenta claro no sé la que nos dejarán y cuántos peor en el tiempo un árbol un árbol místico se creó dándole a los ojos el poder para ver el mundo como los dios lo veían los dios los grandes escuelos y magrinos vinieron a estudiar el árbol divino y protegerse el árbol y los maestros se retiraron la isla de los muertos pero no antes de las fuerzas de la maldita enviaron su propio campeón bueno ahí tenemos la intro un poco del el juego y ahí arrancamos bueno ahí arrancamos ahí arrancamos bueno es un poco vale para moverlo vale la cámara básicamente eso ¿no? progreso interrogación completar vale y perfecto interactuar bueno muy sencillo lo que os digo no estoy muy fluido en inglés pero bueno no creo que tenga mucho problema con vale aceptar y lo que consigues experiencia y oro muy muy chulo gráficamente ahí lo veis y vale ponía recolecta tal pero ¿cómo es el objetivo? tío ponía la a ver a ver a ver vale vale finales greetings see you when I see you sonido sonido para los efectos micrófono perfecto la música las opciones las opciones que uno quiera vale controles la cámara y eso ¿qué más tenemos por aquí? la formulidad social y el inventario con ok con el personaje está poniendo lo que tienes y bueno ya vas montando tú según vas consiguiendo cositas pues bueno vas equipando pacciones y así está la cosa perfecto vale perfecto 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 vale si aprieto aquí vale se van subiendo las de aquí van bajando y las de aquí van subiendo perfecto más o menos así perfecto 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 ya veis que salen prácticamente el golpe principal Mira, se van saliendo los personajes Voy a interactuar con muchos de ellos Bueno Voy a correr, no puedo correr O bueno, no sé correr Va a defenderse Gracias por ver el video 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 Ahí Ahí Hay que reparar No me voy a ir No me molestan ahí Vamos a ir para allá Alrededor Alrededor Inventario 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 Los que están equipados Los que están equipados Vale Como ya no tenemos un ingrediente Y le vamos a ir Y le vamos a ir Y le vamos a dar el osito que hemos abrigado Muy bien Muy bien Enhorabuena Ahí está el osito No me voy a ir 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 misiones muy sencillitas que hay que cargarse a tres de estos y ahora te dice como atacar el cuello enfoca y cuando enfoca lo toca es moverme va a atacar ahí porque es lento y sueltan cositas, una runa o algo así, una piedra no sé, la verdad que gráficamente muy bien lógicamente el del hijo no es el más rápido seguimos cogiendo cositas si aprieto B siempre da la voltereta y van dando cositas, oro, metales en principio hemos hecho la misión en eso no matar tres hay que buscar el asterisco creo que es el que está allí, exacto pero muy bien, eh voy a considerarlo como un tutorial me muevo cogemos todo money, money bien, money trabajará con oro, plata y cobre y luego las runas estas algunas de las palabras si que no las entiendo y como no las entiendo pues habrá que procurar entenderlas si, muy bien misión completa aceptamos nos aceptamos ya lo sabes acceso a las nuevas skills pues bueno acceso a las nuevas skills aquí no, aquí vamos a ir al inventario primero que tenemos como que crea material diferente vamos a las skills ok de momento tenemos para mejorar para trabajar y el coste ahí tenemos una nueva donde la añadimos y si a m que a a a y a a a al principio lo vamos a, yo creo que si, vamos a dejar así, vale Tiene curiosidad Ahí está Se hubiera mortado, ahora si Si señor Sigue soltando cositas Ajá, mira que te lo puse ahí, ahorita veo para rodar y así esquivar al enemigo Quiero probar una cosa Vale, pongo de pinza Vamos a ir haciendo experiencia y vamos a ir haciendo material Vale Bueno, habrá que pasar Para adelante y Gracias 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 Gracias. Gracias. Vemos esta, y las han venido con esta, nueve, con lo cual básicamente es equiparla, la otra no se lo queremos, lo que nos dejará, bueno hasta ahora con nivel 3 pues está guapo, ah veo ahí una interrogación, vamos a ir para allá y voy a cogerla. En el nombre de la ciencia. Ahí está la interrogación, estaba buscándola. Vale. Ania. Ania, follow Ania, to the starboard, Ania, Ania, Ania. Guardián, emu. Oh, hola. Claro, es que la perdí antes de vista, era seguirla y la perdí, ese es el problema. Acompañar a la cueva, a mina, oye no es donde irá. Vamos. Vamos. Estamos aquí en todo esto. Interactuar. Activar. ¿Cómo vamos a activarlo? ¿No? ¿Qué os parece? A ver lo que pasa aquí. A ver lo que pasa aquí. No, no, no. Pues era solo eso. Como os digo tutorial, experiencia, conseguimos algo más. ¿Quieres jugar? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora aquí. Ahí está. 3 3 4 5 5 8 5 Ah, si me pongo en defensa Vale, 7 de 7 Vigitraum ¿Quieres jugar? Por aquí no hay nada, ¿no? No tiene salto Y vamos ahí de... Supongo que habrá que salir Vale Bueno Tengo que ir a matar a 4 de estos Van saldando cositas Ah, esos, esos, mira Oh Oh oh. ¡Hola! un círculo bueno, uno menos ahora si dos, bueno serán los que están aquí tampoco más me dio para el la voltereta seguimos cogiendo las cositas que por aquí, y faltaría uno más bueno he parado de echarle un trago de agua que tiene a ser pero bueno en principio un poco el tutorial de no sé el tema vale, cogemos todo perfecto 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 proteger a un inocente proteger a un inocente si no 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 aquí tengo la Vale, hay que coger las cositas Pero pasa por no coger Y de confiado Pero bueno Vamos por otro Me queda poca vida Tengo curiosidad Cuando hace poca vida Si va subiendo Se va por mi el cabrón Se va subiendo Vale, si me quedo parado Sube Ya veo Tengo que ir por los strikers Strikers son los grandotes Esta es la pócima Vale, perfecto Al final lo cargó yo Perfecto Pues nada Se finí Un poco viendo si recargaba Pero si va recargando Puedes coger la pócima O si está escrito te va Te va metiendo caña No hay ruido No tiene buena pinta esto Vamos a ir por el camino Ok Argon Pedra 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 Madre mía Para fijar ¿No? Me estoy dando Y a la vez esquivando Me va a dar Ahí me va a dar Tío Voy a dar por detrás Para que no se gire ¿Cuánto es la resina este tío? Ahí me dio Por los de carne Me va a dar Me quedan atelondrado Ahí Ah, me casco Ahora le di Me dejó atontado Pero Bueno, yo creo que es el tutorial Para que tomes Un poco de conocimiento De la mecánica Eh, 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 eh Aquí Bueno Bueno Ahí está Bueno Tenemos otra misión ¿Qué es eso, chico? Ahí están todas las misiones Ahí en el fondo hay otra Ahí en el fondo hay otra Ahí está Ahí está Vamos para allá ¿Qué es eso, chico? ¿Puedes buscarme? vale para los skills para donde ponerlo voy a ver si tengo alguna cosa en el inventario los skills el inventario ciclón, evasiva tienes que ir eligiendo tienes que elegir combo que inventario que tenemos nuevo ¿tenemos algo nuevo por aquí? vale y luego de armadura tenemos algo por aquí vale tengo una estándar y yo creo que si me cambio a esta será mejor si es que tiene mucho mejor vale, los equipados esto y este por lo menos se sube para armudar un poco vale, los skills activo, pasivo activo, pasivo, pasivo, pasivo activo vale sube el nivel y al final solo me dejan nivel 60 vale vale la ponemos ahí bueno pues aquí lo veis primera hora ahorita del juego un poco el tutorial y como va el tema de las skills de las misiones y viendo un poco como va el fluidito gráficamente está bastante bien y pues un poco más para distraerse como os digo primera hora del juego y lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí porque bueno ahora mismo una horita jugaré un poco más hace algunos vídeos más y si haremos ahí al fondo es lo del tema de de ventas una llave vamos a ver vale banquera perfecto banquero y mercader ok tema de combate pociones banquero que aquí podrás guardar el bandero y el banquero que podremos meter que podremos meter en el banco pues claro lo que queramos ok bueno como que ha sido los juegos tened un huequito para meter lo que apartado ahí y y mercancía mercader ¿no? o como os digo os dejo aquí este vídeo yo creo que una horita está bastante bien con la primera toma de contacto y os espero en el siguiente vídeo con más jueguitos y seguro que este alguno más habrá un saludo gracias adiós no 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 no